El hacinamiento de basura en varios sectores urbanos y rurales de la ciudad ya no es novedad. La podemos observar vía Acarrizal, Avenida Amazonas, pobladores sin tierra, la inmundicia está en todas partes. La gente no aguanta más. Solares vacíos son tomados como basureros. Es un problema el asunto de la basura. Usted va y camina en todas partes, Escuela Miguel Valverde, Amazonas. En todas las esquinas, Amazonas, mi escuela de aquí en la esquina, aquí hay una escuela y botan la basura. En camionetas vienen, incluso ayer en la mañana que yo salía había una camioneta blanca botando la basura ahí en toda la esquina. Sabiendo que hay una escuela ahí, vienen y tiran la basura. En Amazonas lo mismo, el carro de la basura cruza. Todos los días en la mañana y vienen y botan la basura. Y vecinos de ahí mismo del barrio. La mala costumbre de hacer mala vecindad. Sí, así es. Todos los días lo mismo. Todos los días. Es ese problema, hay que botan la basura. Y si usted recorre la ciudad en otros sectores, ¿igual? Es igual, en todas partes lo mismo. Y habiendo recolectoras es el chiste. Que hay recolectoras y que la gente sea así tan puerca, cochina, ¿no? Alguien dijo, el municipio debe castigar, meterlos presos, multarlos, algo hay que hacer. Multarlos sí, puede hacer que sea una multa para que aprendan y dejen de ser así gente asquerosa. De la nueva administración municipal, esta moradora desea. La nueva alcaldesa, espero que haga cosas mejores y buenas aquí, porque en Milagro le hace falta. Aquí mismo mire este terreno, que nos haga, aquí hay demasiada criaturas. A veces se van a jugar allá el calderón. Y habiendo aquí lugar donde las criaturas puedan tener un área verde, yo creo que sería conveniente. Mira ese solar de ahí. ¿Cuánto no piden? Vienen 5.000, 6.000, 7.000 dólares a venderlo, pudiendo regalarle mejor hacer una área verde para los niños. Eso debería, creo yo, suceder mejor aquí con esta nueva alcaldesa. ¿Usted aspira que se venga el cambio? Sí, aspiro que venga ella a hacer cosas buenas aquí en Milagro. Mucha basura, mucha inmundicia. La basura está en todas partes, peor que antes. Esto tiene que terminar, dijo la moradora. Vicente Peso, Tele Milagro.